Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará Con la flor, con tanto amor, te diste tú, ese mar hechizo Me marchó, yo se perdí Pero ¡ay! ¡cómo me duele! ¡ay! ¡cómo me duele! Si vieras cómo duele perder tu amor, con tu adiós me llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar, porque te di todo el amor que pude dar Como la flor, con tanto amor, me diste tú, ese mar hechizo Me marchó hoy, yo se perdí Pero ¡ay! ¡cómo me duele! ¡ay! ¡cómo me duele! Como la flor, con tanto amor, con tanto amor, me diste tú, ese mar hechizo Me marchó hoy, yo se perdí Pero ¡ay! ¡cómo me duele! ¡ay! ¡cómo me duele! ¡ay! ¡cómo me duele! ¡ay! 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 ¡ay